Medidas de alivio del gobierno tras la devaluación, bono, AUH y suma fija. Después de la reciente devaluación, se confirma que el gobierno está implementando una serie de medidas para mitigar sus efectos, centradas en fortalecer los ingresos de la población. Gracias por ver este informe. Por favor te pedimos que nos ayudes compartiendo para que le pueda llegar a más personas. Recuerda que dejamos los comentarios abiertos para que te puedas expresar y no te olvides de dejarnos un me gusta. Si nos ves por primera vez, puedes suscribirte y activar la campanita así sos de los primeros en enterarte cuando subimos nuevos videos. Durante el fin de semana, el equipo económico se dedicó a finalizar los detalles de estas medidas de alivio económico, diseñadas para contrarrestar el impacto de la devaluación que se produjo después de las elecciones primarias. Esta modificación en la cotización de la moneda ha tenido un impacto directo en los precios de los productos esenciales, lo cual el gobierno ha prometido abordar. La devaluación coincidió con un aumento significativo del 125,7% en la canasta básica alimentaria, CBA, durante el último año, registrando un incremento mensual del 7,1% en julio. Según diversas estimaciones privadas, la tasa de pobreza podría volver a situarse en un 40%. Mientras que la inflación en agosto se prevé que alcance cifras de dos dígitos, en torno al 12%. Ante la subida del 22% en el valor del dólar oficial después de las elecciones, el gobierno se encuentra elaborando medidas para brindar alivio a los jubilados. Pensionados de ANSES y trabajadores, con el objetivo de mitigar el impacto inflacionario en sus ingresos. El Ministerio de Economía ha adelantado que el Estado asumirá parte del esfuerzo necesario, mientras que también se espera que las empresas contribuyan en esta iniciativa. Suma fija para los trabajadores El ministro de Economía, Sergio Massa, ha confirmado que se implementará una suma fija para los trabajadores. Según información obtenida por algunos medios, este incentivo adicional será aplicable tanto para empleados del sector privado como público. Además, se considerarán las circunstancias específicas de los diversos sectores económicos al establecer los detalles de esta medida. La CITOEI de los trabajadores ha recomendado que esta suma fija debería oscilar en torno a los 75 mil pesos para compensar la pérdida del poder adquisitivo de los salarios. Mientras tanto, los analistas predicen que la inflación en agosto y septiembre se mantendrá en cifras de dos dígitos. A pesar de que los datos oficiales de julio reflejan una inflación mensual del 6,3% y una inflación interanual del 113,4%, los costos asociados a la canasta básica alimentaria y la canasta básica total han superado significativamente estos valores. Como resultado, los productos de consumo básico accesibles para los grupos de menores ingresos han experimentado aumentos mayores que el promedio general. Se ha indicado desde fuentes cercanas a la Casa Rosada que la suma fija aspira a establecer un piso de haberes de 232 mil pesos. Asignación Universal por Hija e Hijo a OH y otras asignaciones La Asignación Universal por Hija e Hijo a OH asegura un beneficio mensual para madres y padres a cargo de hijos menores de 18 años o con discapacidad, sin límite de edad. Las familias que reciben esta asignación deben presentar anualmente el formulario completo de la libreta de la Asignación Universal, que certifica la asistencia escolar, los controles médicos y la actualización de las vacunas para sus hijos. Esto les permite acceder al cobro del 20% acumulado durante el año anterior. Como parte de las medidas implementadas, se espera un aumento en el monto de la Asignación Universal, así como en las asignaciones familiares para trabajadores dependientes. Espero compartas el informe, nos dejes un me gusta y también tus comentarios. Mira el video que te dejo acá en pantalla que es muy importante.